Mira, ¿y quién soy yo para darte un consejo como ese? Pero yo por lo menos vengo de una familia que sufrió una guerra, que murieron casi el 90% de mi familia y se volvieron a parar. Y siempre recuerdo la risa de mi papá y digo, ¿cómo un hombre que sufrió tanto se volvió a reír, volvió a ser feliz? Yo también he tenido una vida también con muchos momentos trágicos y siempre uno se vuelve a parar. Yo creo que el único consejo que puedo dar es que sí, uno puede, uno puede y puede pensando que todo esto es más grande que uno, porque el destino es más grande que las personas y uno no tiene explicaciones, no hay palabras, no tengo ningún discurso para dar, solo apoyo desde mi corazón y decir que sí se puede, que uno se puede levantar de a poco, por supuesto, pero depende mucho también de la espiritualidad, porque si uno se da cuenta que hay un destino en el ser humano y que a veces ese destino es cruel, pero uno puede, puede.